Este es el mejor momento de una montería, el recuento de reses y sobre todo el de trofeos, pero también el momento que no puede faltar, que es el de la comida. Si quieres saber cómo se caza un vena o un guarro o degustar su carne, no te lo pierdas que te damos la receta en unos minutitos aquí en Castilla la Mancha en vivo. Hoy les ofrecemos fresones, plátanos, manzanas, uvas, chirimoyas, melones y otras muchas variedades frutales desconocidas hasta el momento. Estamos en la mayor frutería de España, Fruita Atracción. En realidad es la primera feria nacional del sector. Vayan abriendo boca y prepárense para sorprenderse porque en unos momentos se lo mostramos todo, aquí en Castilla la Mancha. No sé si lo saben ustedes, pero hoy ya ha nevado en algunas comunidades autónomas y es que llega el frío. Estamos en pleno otoño, no lo habíamos notado, pero lo vamos a empezar a notar, por eso mejor irse preparando. ¿Con qué? Pues por ejemplo, con unas buenas prendas de piel, como la que estamos viendo a nosotros en unos minutos. Les vamos a enseñar algunas más aquí, en Castilla la Mancha en vivo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Castilla la Mancha en vivo. Es jueves 5 de noviembre. Nos vamos de caza porque Rodelinda se ha puesto las botas y se ha ido a Mestaza, Ciudad Real, a ver cómo se le está dando la temporada de caza mayor. Bueno, una montería social donde lo importante no es cuántas piezas se cacen, sino pasar un día entre amigos en plena naturaleza. Con la primera luna llena del invierno, las reses ponen en peligro su vida en una tradición que entronca al ser humano con el origen de su existencia. Hoy se ha convertido en deporte y casi en un acto social que exige madrugar y unas buenas migas para comenzar el día. Matías, en las 9 de la mañana, ¿dónde está el café con leche, con pastas? El café está en el bar. El café se toma en el bar. En esta montería no se pone café aquí en las migas. Porque luego hay que subir muchas cuestas y hay que estar fuerte. Con el estómago lleno comienza el juego, el sorteo de los puestos y un repaso a las reglas generales. Nada de hembras ni barretos. ¿Qué tiene que tener un buen puesto para que sea bueno como este? Lo primero es una buena visión. Si estás en el centro de la montería, mejor todavía. Porque normalmente siempre pasan varias reglas delante de ti y mueven muchísimo las reses. Más que si estás en un extremo que se llama un cierre. Claro, y luego igual tiene más privilegio el que mejor arma tiene, ¿no? Es una ventaja, pero hoy día todo el mundo tiene un rifle. Creo que tenían que quitar todos los rifles. El rifle mata, hiere, cosas que no se cobran. Y sin embargo con una escopeta permites que la red tenga más defensa porque te ve desde lejos, te oye desde lejos. Y tú con un rifle estás tirándole antes de que se acerque a ti, ni siquiera te oigan ni le des el aire. Y es que para él debe ser un ritual de supervivencia entre el cazador y el cazado. Y sobre todo debe ser una montería social. Y no sabe lo que es el campo ni a lo mejor ha pisado. No va muy a menudo. En este tipo de monterías casi todo el mundo, casi todo el mundo son, si no cazadores relacionados con la caza o con el campo. Viven en el pueblo, son gente del pueblo que vienen, dedican efectivamente a mantener la caza y a criar caza durante el año. No solamente que no mate nadie, que no sea del coto, sino que además mantenerla, si no hay época que no hay comida, traérsela, agua que no le falte y procurar que estén tranquilitos todo el año. Porque esto hasta el año que viene no se vuelve a meter nadie aquí a cazar. El cazador yo creo que no tiene que ser un depredador. El cazador tiene que ser una persona que vaya a divertirse al campo con un grupo de amigos, a echar el día. Y si cazas bien y si no, pues te vas tan contento de tu casa. Como le ha pasado a él, no sin antes reunirse con los demás y hacer recuento a pie de campo. Bolian, a pesar del calor, tú hoy sí que has tenido suerte con este venado. Pues sí, porque por lo menos hemos tirado. ¿Nos ha costado un poco encontrarlo? Porque está escondido en la montaña. ¿Cómo luego saben los que tienen que venir a recogerlo que está aquí? Porque se pone un punto en un plástico, mira, allí lo tenéis el plástico, y desde el puesto se ve el plástico y entonces ya vienen las bestias a recogerlo. Casi 20 piezas las que se han cazado hoy. No se puede decir que se haya dado nada mal. Demetrio, ¿qué tiene tu venado? ¿Todo el mundo se saca fotos con él? Hombre, pues por el tamaño, por el grosor. Entonces lo vamos a mirar a ver si puede ser medalla, lo vamos a medir. Y es que ha sido el más grande de la montería. De esta res le quedará el trofeo, pero su carne se reparte entre todos los participantes, para que nadie se quede sin premio por no haber atinado. Ahora solo falta una buena receta para rememorar la tradición de la caza en nuestros paladales. Pues ahora vamos a ver cómo se cocina precisamente esa caza. Lara, ¿estás ya en plena cocina? Parece ser que no lo tenemos preparado. Sí, te veo, sí, ves. Ya sabía yo que... Estaba diciendo... Estaba saliendo del plano, a ver, cogiendo ese plato, esa carne, cuéntanos. Fíjate qué pinta tiene esta carne, como decíamos, de la montería directamente a la cocina, Patricia. Porque hay que saber cómo se cocinan estas carnes, que tienen, como decíamos, un sabor especial, más fuerte. A las personas no a todo el mundo le gusta, pero hay que probarlo, saber cocinarlo. Y es lo que vamos a hacer, mostrarles cómo se cocinan estas carnes que son, estábamos diciendo, de la zona. ¿No es Ezequiel? Sí, sí, de por aquí, de los montes, de la zona. Yo le estaba preguntando, este año no ha llovido. ¿Cómo hemos conseguido tanta variedad de setas? Estamos en plena temporada, pero no... La buscamos fuera, en León, en Burgos, por ahí sí que ha llovido algo y se localizan bien. Pero por aquí, por la zona, aún todavía no. Pues estamos en la Fonda de Alberto en Valdepeñas y han tenido la genial idea, pero ya por tercer año consecutivo, de preparar unas jornadas, precisamente, de estos dos protagonistas, de la carne de caza y de las setas, que estamos en plena temporada. Y hay que aprovecharlo también, ¿no, Jorge? Pues sí, mira, esta es tercera vez que lo hacemos ya. La gente, en realidad, tiene mucha aceptación. Uno piensa que no. Ya la gente lo llega pidiendo. La primera vez, obviamente, la gente no lo sabía, no llegó mucha gente. Pero ya, al siguiente año, venía la gente exclusivamente y específicamente a pedirla. Así que ya se decidió de todos los años hacerlo. Porque es una buena forma también de aprovechar, ¿no?, estos platos, estos ingredientes. Tenemos, además, unas cartas específicas de lo que es, aparte, todo lo que es caza y setas. Estamos viendo por aquí. Sí, y la gente, como te digo, llega y pide la carta de la caza y setas. De todas formas... Perdón, llega a comer otras cosas, pero al fin se decide por cosas de setas. Porque yo creo que Patrón, ¿estáis de acuerdo? Sí, además, aquí en la zona nos gusta mucho esta carne. A mí, por lo menos, personalmente, me encanta. Como verás, hemos preparado platos, nos han preparado platos, precisamente, de carne de caza y de setas, que es de lo que tratan las jornadas. Y el metre que tenemos aquí, Ezequiel, este perfecto metre, el cocinero maravilloso, nos va a presentar estos platos. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí hecho con setas? Setas con almejas, lleva perrechico, chantarela, boletu, setas de cardo, lleva una gran variedad de setas. Hay setas que yo no conocía, no había escuchado en mi vida. Es que hay un montón de variedad, de pie azul, platera, hay muchas setas, cantidad de setas. Este es uno de los platos que preparan con setas, pero tenemos más. Vamos a centrarnos un poquito en la carne, que es quizá más difícil de preparar, ¿no? Tiene que tener su puntito. Sí, hay que vacilarle, que tenga... Tiene sabor fuerte, pero siempre tiene que llevar un sabor para... Claro. ...que le dé mejor sabor. Dime, Patricia. ¿Este tipo de carne, qué es mejor en su punto, medio, poco hecho, aparte de las salsas? ¿Cómo lo aconsejan? Yo creo, Patricia, que depende un poco del gusto de cada persona. A mí, por ejemplo, me gusta la carne siempre en su punto, pero imagino, bueno, eso cada persona tiene su gusto, cada uno os pedirá... Depende de la carne. El cerdo quizá es un poquito más pasado, sin embargo, el solomillo, el ciervo se come poco hecho, jugoso. Hay unas carnes que más pasadas y otras menos pasadas. Porque es que tenemos más o menos carne de todos los tipos. Porque, por ejemplo, esto que tenemos aquí, que parecen como albóndigas, es carne de jabalí. Es el alcibe de jabalí, exactamente del lomo aquel, el alcibe de jabalí. ¿Y qué lleva? Cuéntame un poco. Eso va marinado con verduras, se tiene 12 horas marinando con unas verduras y vino tinto. Y luego, con el mismo vino tinto y las verduras, se le hace la salsa. Y luego, al final, se termina con sangre del animal. Tenemos aquí unas chuletitas. ¿Qué es esto que tenemos por aquí? Es un lomito de corzo. El lomo de corzo no hay mucho. Y sale bastante bueno. Me imagino, ¿el sabor del jabalí es el más fuerte de toda la carne de caza? La verdad es que sí. El jabalí y el ciervo son fuertes. Vamos a presentar qué más cositas tenemos por aquí. Este tiene una pinta deliciosa. Sí, el solomillo de ciervo. ¿Ves? Como decíamos, Patricia, este yo le veo un poquito más, como un poquito más crudo. Sí. Que no es crudo, pero se ve que se hace más. Pero yo te lo digo con el sabor fuerte. Mejor. Sin embargo, el cerdo no. El cerdo más pasado. Aunque tenga sabor fuerte, me está diciendo Ezequiel, que se come así perfectamente. Así es como, está en su jugo, ¿no? Sí, sí. Que esté tierno. Y una carne dura... No, no, es solomillo. De hecho, el solomillo está tierno. Se deshace. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Oye, Lala, perdóname. Una curiosidad. Una curiosidad. Tenemos ragú de ciervo, se saca de la pierna, del lomo y eso. ¿Y por aquí? Y perdiz roja de campo a la toledana. Una curiosidad, Patricia, ¿tienes? Sí, el tipo de salsa. Póndea bien. Es decir, si tú tienes una carne fuerte, si le pones una salsa fuerte, marida bien o no, combina bien o estropeamos la carne. No se estropea. Hay que saber qué carne poner, qué salsa utilizar en cada carne, imagino. Sí, exactamente. Pero vamos, que no se estropea, que esta carne tiene sabor propio y yo creo que está rica, cruda, con lo que sea la plancha. Y también tienen fabulosos vinos que ya contaremos otro día aquí en la Fonda de Alberto. Y ahora nosotros nos ponemos las pilas con la carne a comer y Oscar, que está en IFEMA, está cogiendo muchas vitaminas con la...